Dice que la inscripción de los diferentes candidatos a cargos selectivos en esa localidad se dinamiza y el accionar político detallando algunas postulaciones que se realizaron. Bueno, la precandidatura ya se dieron bien, se inscribieron dos candidatos o precandidatos a la alcaldía y tenemos los regidores también, se inscribieron, hay alrededor de siete aspirantes, o sea que en el municipio está, como te dije los otros días, muy dinamizado el PRM en cuestión de aspiraciones de los candidatos, tenemos candidatos buenos, hay un candidato que es actual regidor, que se inscribió, que decía que no se iba a inscribir, que es Jonathan Peguero, o sea que el PRM en Matanza está, como decimos, bien, bien posicionado, con mucha efervescencia en la gente, esperando que venga lo que es la encuesta. Asegura que solo se espera la realización de este sondeo para determinar quiénes serán los candidatos para fijar posición sobre su apoyo a las diferentes candidaturas. Se recuerda que ya los partidos políticos se encuentran en proceso de trabajo para promocionar las diferentes postulaciones, porque en el mes de octubre se deben de los candidatos oficiales a los diferentes cargos de cara a los comicios tanto del mes de febrero como mayo del año 2024.